¿Qué es el Centrum? Elegí Centrum después de una evaluación intensa porque creo que tiene todas las competencias necesarias para poder desarrollarnos profesionalmente. El tener compañeros que están en diversas industrias creo que es una buena ventaja y una buena vivencia profesional. Además de abdicar, por supuesto. En estos primeros meses de clases en Centrum fue bastante intenso, pero creo que ha sido una experiencia maravillosa. Sobre el viaje a Dinahuasi, en Cusco, tengo bastante expectativa. Creo que complementa esa vivencia con la gente. Creo que es bastante positiva. Tiene un impacto muy bueno, no solamente por la carrera o el sector industrial en el que uno trabaja, sino porque tenemos que tener una visión también de sociedad social. Vamos a trabajar el tema de desarrollo personal en el cual nosotros vamos a aprender desde la experiencia de sentir cerca a las personas más necesitadas. Estudiar en Centrum no es solo recibir un grado académico adicional. Es para mí una oportunidad de poder haber encontrado personas maravillosas que pueden decidir en mi futuro y sobre todo que pueden incidir en las decisiones que yo puedo tomar a largo plazo. Estoy feliz de estar en el MBA de Centrum, el programa elegido. Los cursos y profesores creo que son bastante adecuados. Ha sido una buena elección. ¡Gracias! Gracias por ver el video.